Francisco Ignacio Madero González Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda del Rosario, en Parras de la Fuente Coahuila. Fue hacendado y miembro de una de las familias más acaudeladas del estado. En 1910 publicó la sucesión presidencial, donde expresó el problema fundamental de México, la concentración del poder en un solo hombre. Para crear un estado democrático moderno son necesarias unas elecciones libres, la independencia de la prensa y de los tribunales, así como un congreso plural. El 15 de abril de 1910 fue designado candidato a la presidencia de la república por el partido antirreeleccionista. Díaz vio en él una amenaza y actuó. Francisco Ignacio Madero fue encarcelado en el estado de San Luis Potosí. Las elecciones dieron como ganador al general Porfirio Díaz. El 5 de octubre, luego de salir de prisión en Texas, proclamó el plan de San Luis, aún desconocido por el gobierno de Díaz. Ciudadanos, no vaciléis por su momento. Tomad a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombre libre, y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. En mayo de 1911, Díaz renuncia a la presidencia. En junio de ese mismo año, Madero entró triunfante a la capital. El 6 de noviembre de 1911, Francisco Ignacio Madero asome la presidencia de la República Mexicana. Madero intentaba mantener la estabilidad política y económica del gobierno del general Díaz, y decide conservar algunas de sus políticas y relaciones con personas cercanas al expresidente. En 1913, un grupo de disidentes, comandado por el general Manuel Mondragón, se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Padero eligió al militar victoriano Huerta como jefe del Ejército Federal, sin embargo, fue traicionado. Huerta consumó la traición firmando el Pacto de la Embajada. El 20 de febrero de ese mismo año, es designado como presidente de México. El 22 de febrero de 1913, Francisco Ignacio Madero fue asesinado, en compañía de José María Pino Suárez, en manos de los huertistas. Suspiraba y hasta se percibaba cuando me platicaba de la revolución.